Porque el Ministerio Público logró privativa de libertad para el Presidente Ejecutivo y Vicepresidente de Operaciones de la Cadena de Farmacia Farmatodo, Pedro Luis Angaritas Curva y Agustín Antonio Álvarez Costa, respectivamente, detenidos el pasado sábado 31 de enero por presuntamente incurrir en irregularidades en el expendio de productos de primera necesidad. En la audiencia de presentación, los fiscales del caso imputaron a ambos directivos por la presunta comisión de los delitos de boicot y desestabilización de la economía. Tanto el Presidente como el Vicepresidente de Farmatodo fueron recluidos en la sede del SEBIN en el Helicoide aquí en Caracas.